Si mi vida es una gran historia, sufrida, sufrida, como no hay, como le dije al papá de mis hijos cuando hizo la locura de quitarse la vida. O sea que él le dijo que se iba a quitar la vida. Sí, porque yo tenía 72 años y mi vida tan sufrida como le digo yo. ¿A qué horas me levantaba yo a moler usted? Yo me levantaba a las dos de la mañana, a reventar maíz en la piedra. Tenía a mis niños de 14 días, yo estaba rajando leña. Imagínese, y en sufrida su vida. No guardaba dieta. ¿No hubo dieta? Y 15 hijos, fíjese. ¿Quién se tuvo ni Francisca? Sí, sí, dos no fueron de tiempo, trece fueron de tiempo. Una, una la tuve muerta, la otra, la última me dilató 25 días por un gran susto. No mire si mi vida es una gran historia. Sufrida. Sufrida, como no hay, como le dije al papá de mis hijos cuando hizo la locura de quitarse la vida. Sí, porque me dijo él así, mire, esta plática tuvimos el 28 de junio, porque él se mató el 20 de, el 20, el 30 de junio. Se mató el 20, el 20. ¿Tiene 10 años que se quitó la vida, su esposo? Sí. O sea que él le dijo que se iba a quitar la vida. Sí. Sí, te dieron una plática. Pero eso, desde que yo me junté con él, venía con eso. Y yo escondiéndole veneno, yo escondiéndole el lazo, yo escondí. O sea que él amenazaba con eso que hizo al final. Hasta que lo logró. ¿Hasta que lo hizo? Sí, hasta que lo hizo. Como el diablo, y las intenciones de la persona. Y no le da tiempo pues, no le da tiempo. Hasta que lo hacen, hasta que se lo ganan. El diablo y el débil, ¿verdad? Sí. Y eso, ¿qué pasa? Una cipota se me murió de 16 años, un mes. Y para mí, preciosa, yo siento que las dos hijas más mejores me han muerto. Y todo el embarazo de esa niña fue de llorar y llorar. Yo iba de llorar, yo lloraba. No porque él me hiciera falta a mí, por lo que él había hecho. Sino porque yo ya no tenía a mi mamá, fíjese. Yo ya no tenía a mi mamá. Y cuantas veces él se iba y me dejaba. Y yo, mi amparo era mi mamá porque mi mamá era la que me mantenía a mí y a los niños. Y él también lo cuidaba. Las niñas hacen falta para contarles también los problemas de uno. Y entonces, nació la niña. Nació la niña, pero la niña nació con un gran sentimiento, pero un grande, un grande sentimiento de mi niña, que estaba dormida y así. Suspiramos. Y así ya la pobre niña mía. Y me logró llegar a los 16 años, dos meses. ¿Y ella de qué murió? De eso mismo, del corazón. Ay, pobrecita. Porque ella salió para el molino. Salió para el molino y me dijo, mami, me dijo, que hija, le traigo la mitad aguada y la mitad dura, verdad, de la masa. Pero ella iba como si ni tal tenía nada. Así iba. Sí, hija, le dije yo. Porque ella sabía que yo dejaba un puñito de masa para madrugar a echar las tortillas y ponerle a este tinito que se iba a trabajar en Salvador, como de la edad de este niño. Y mire, y allá la fincona iba al molino. Y solo llegó al molino y le hicieron, porque le dijo al muchacho que le hiciera rápido la masa. Y se la hizo, dice, y mire, rápido, venía de regreso, pero como que venía volando la pobre muchachita mía. Y le dije yo, hija, le dije yo, y qué es lo que tenés, mi amor, le dije yo, que te pasen ahí del molino, le dije yo. Nada, mami, me dijo, nada, mami, me dijo. Y se volvió para el rincón y ahí se quedó. ¿No le dijo que sentía dolor en su corazón? Nada. No me dijo nada. No me dijo nada. Ay, estoy triste. Las personas que han conocido a Eduardo por medio de los videos, ¿verdad? Lo quieren mucho. Lo ven muy trabajador, todos quisieran, dicen, un niño como él, ¿verdad? Es un verdadero ejemplo. Nosotros queremos a Eduardo. Sí, nosotros nos ponemos contentos de haberlo conocido. Sí, yo les agradezco mucho. Muchísima gente lo quiere. Muchísima gente lo quiere. Algunos están pensando, ¿verdad? Que quisieran adoptarlo, otros apadrinarlo. Sí. Así es de que igual nosotros lo queremos mucho, vamos a estar pendientes de él. Ay, hijo, yo no te quito aquí, mi amor, mi amor. Si vos querés irte con alguien que te quieran llevar, que te apoyen, pues yo ya no voy a dilatar mucho. Y vos te vas a quedar ahí sufriendo, le digo, por mí, le digo, no, mi hijo, le digo, no, mi hijo, le digo, para mí, le digo yo, fuera mejor que te apoyas con alguien que te... Yo lo aprecié mucho, ¿verdad? Ese es amor, le voy a decir también, porque usted quiere el bien para él. Sí, sí, pero le digo yo al niño, que si él quiere, pues yo no lo desecho tampoco, porque como le digo, es mi adoración, ¿verdad? Sí, sí, Eduardito es bien lindo. ¿Quién no quiere a Eduardito? Y me dice, no, mami, me dice, yo no la dejo, mami, me dice, ya cuando usted no está ahí, pues ando a ver qué va a hacer de mi hijo, el pobrecito. Sí, es que Eduardito ahorita, ¿verdad? Él es el que le está ayudando a usted, se preocupa por usted, eso. Sí, sí, es como un hijo para usted, igual usted es como una madre para él. Yo guardé mi hijo con eso. O sea que le gusta venir a traer la leña. Es que su vida ha sido aquí, en el campo, acá, cortando leña. No, mire, para mayor decirle que de la edad de 13 años, yo andaba por aquellos cerros de allá, mire. Sí, unas montañas que ven lejos, ¿eh? Es decir, allá andaba yo, plaseando los palos de café, haciéndoles un rodeo así, limpiándoles así, palos aquí, y para después, con los tamates de abono, mire. Sí. Sí, los tamates de abono, arreglarle abono a los cafetales. Y subíamos tal vez con una roba de abono hasta los filetes de acá, yo sé, que apenas movíamos los pies y bichas, y ahora ya, viejita que no estoy ahora, ya no aguanto. No, ya no, ni lo vaya a intentar ni a Francisca. Y fíjese que es peligrosa una caída. Sí. Eso es lo que me da miedo con usted, que se vaya a caer y Eduardito la necesita. Sí, no hay, hemos visto casos que son peligrosos. Qué deseen, me dice. Sí, por esa razón yo le preguntaba, ¿verdad?, que si podíamos hacer algo por usted para que usted ya no viniera a traer leña, y mejor se quede en su casita. Ajá. Es que, es que es peligrosa una caída. ¿Qué es lo que más le hace falta? ¿La leña o salir a buscar la leña? Quizás vi que saliera a andar caraleando porque... Ajá, yo sabía. Sí. Buena respuesta, no, tío. Yo sabía. Yo sabía. Quiero que usted saliera, no me vas a chistar, hijo, le digo yo, que salga, le digo yo, porque a mí me hace falta andar chasaliando, le digo yo. Entonces, niña Francisca, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, por una caída. Sí, gracias, sí. ¿Sabe qué vamos a hacer? Le vamos a hacer un bosquecito ahí cerquita de la casa. Ajá, 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 ajá. Ay, no, viera que... Es serio acostumbrarse a uno, a uno, a uno, así. Porque yo me voy para, por ahí arriba, miren, me siento en una sombra. Sí, malo. ¿Usted sufriera en la ciudad? Ay, no, no. Si, si sufriera mucho en la ciudad, niña Francisca. Imagínate, ha tenido 15 hijos y tiene 76 años. ¿72? 72. Hay dos, quince hijos. Ella lo que la mantiene viva es este clima y el campo, vivir en el campo. Hay que se meten mis hijos, que no se tienen que meter y si yo supiera, me digo yo, que lo que hablan, me saquen a bailar de mis niños, es como que me lo saquen a mí. Sí, yo le entiendo. O sea que lo que sus hijos, ¿verdad?, le dan a usted, le viven como reclamando de ese dinero que no les ayude a los niños. No, y a unos que no me dan. Y entonces ellos son los que dicen de que el niño solo para quitarme pistas ni es bueno. ¿Cree usted que le quita pistas a usted? No, porque el niño, por lo menos, va a trabajar, le pagaron sus 30 dólares o 20 dólares o 9 que le den. Por lo menos ayer le dieron 9. Estaba llamando y tome, esto es lo que me dieron. Y en una semana gana, ¿verdad? Yo me pongo a leer por ratos usted y veo que ahí la palabra de Dios nos aconseja que a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Hay que ayudarlos. Hay que apoyarlos, hay que arrullarlos, ¿verdad?, cubrirlos y alimentarlos con lo que uno pueda, ¿verdad? Pero no, ellas no entienden, leen palabras de Dios por gusto, porque no agarran nada. Pero ¿sabe que en la vida todo se paga? Y esos malos ejemplos que ellos están dando a sus hijos, después los niños cuando crezcan, lo mismo van a hacer con ellos cuando no estén ancianitos. Tiene una, tiene la hija. Porque muere su corazón, no hay. Todos somos iguales hijos de Dios. Ricos y pobres, les digo yo, chicos y grandes, valemos igual ante la presencia de Dios. A la hora que morimos, usted sabe que todos vamos para el mismo lugar. A la misma tierra vamos a ir a parar. Ricos y pobres, feos y bonitos.